¡Qué alegría de encontrarnos nuevamente en Nexos! Gracias a la Televisión de Servicio Público. Les saluda María Fernanda Jiménez desde la Universidad de Costa Rica. En la edición de hoy de Nexos tendremos una conversación sobre ciudades y comunidades amigables con personas adultas mayores. Y para contarnos sobre este tema nos acompañan acá en el estudio de 15 UCR, Lexaira León, consultora nacional de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Y también Andrea Terán, directora de programas de la persona adulta mayor de la Fundación Yamun Itabuch. Bienvenidas a ambas y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Para comenzar, ¿qué define una comunidad o una ciudad como amigable con las personas adultas mayores? ¿Cuáles son esas características principales? Bueno, en realidad una comunidad amigable es un entorno seguro para todas las personas, pero principalmente para la persona adulta mayor, persona mayor. Es un entorno o un espacio en el que te permite desenvolverte, ¿verdad? Te permite crecer, te permite participar, el entorno está adaptado a tus necesidades, los servicios te responden. Creces de manera integral y el bienestar es seguro en este espacio, ¿verdad? Es un lugar que te permite desenvolverte y escucha tus necesidades y se involucra toda la comunidad en ello. Sí, son ciudades que adaptan sus entornos y sus servicios y la gestión que se da con el fin de poder ofrecer a la población adulta mayor la posibilidad de tener calidad de vida por la mayor cantidad de tiempo posible con un enfoque de curso de vida, ¿verdad? No solo cuando ya tienes más de 65, sino a lo largo de toda la vida, mientras estás envejeciendo, tener la posibilidad de disfrutar, de ser una persona activa, de estar vinculada con los diferentes elementos de la sociedad. Y es que además las comunidades amigables te permiten, como bien decía Andrea, incidir en estos espacios y adaptarlos beneficiando a todas las personas. O sea, la actividad que hagamos en pro de la persona mayor va a incidir también en el niño, en el joven y en el adulto. Entonces, por eso hablamos de ciclo de vida o curso de vida. Sí, decimos que las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores realmente lo son con todas las personas. Por eso es que la iniciativa tiene un impacto tan importante, porque no solo se está garantizando la calidad de vida de la población mayor, sino también de todas las personas que habitan en una ciudad o en una comunidad. Y ese concepto, ¿verdad? Surge en un contexto muy particular por el acelerado envejecimiento de la población y la OMS lo lanza en 2005, ¿verdad? Si nos pueden contar más sobre esa necesidad imperante de que existieran las ciudades y comunidades amigables con la persona mayor. Así es. Precisamente bajo esta preocupación, ¿verdad? De cómo las pirámides poblacionales están revirtiendo a nivel de los países. La OMS por allá del 2005, 2006 empieza una iniciativa de identificar las diferentes necesidades en 32 ciudades a nivel mundial. De hecho, Costa Rica participó en ese proceso con Atillo en ese entonces. Se hicieron algunos diagnósticos y procesos. El proyecto como tal en Atillo sí se detuvo, como que se estacionó en ese momento a nivel país, pero la organización continuó trabajando en las diferentes ciudades y se evidenció cómo esto aportaba al estilo de vida de todas las personas, pero además generaba bienestar para la persona mayor. Por allá del 2007 sacan lo que es la guía de ciudades amigables, 2006-2007, y seguido a esto generan la red de ciudades amigables con la persona mayor. Esta red es un perfil, por decirlo así, a nivel mundial que tiene cada ciudad, en el que comparten experiencias, incluso fondos, proyectos, entre todas pueden compartir su conocimiento al respecto e ir creciendo y aportando mientras van caminando la iniciativa en cada una de las ciudades. Y también es importante mencionar que Costa Rica es uno de los países de la región, que es América Latina, que además como región es una de las que está presentando en estas décadas que vienen un aceleramiento, en la inversión de la pirámide poblacional y envejeciendo aceleradamente. Yo creo que eso es importante también ponerlo en contexto porque no todo el mundo está enterado sobre esto, del contexto nacional del aumento de la población adulta mayor. Sí, Costa Rica es uno de los países de América Latina y el Caribe que más rápidamente están envejeciendo. Las proyecciones dicen que la población probablemente se va a triplicar en los próximos 30 años y eso representa grandísimos retos a nivel país, a nivel económico, a nivel social, a nivel demográfico. Entonces también por eso es muy relevante que se esté implementando esta iniciativa fuertemente en Costa Rica y también a nivel mundial esto es una realidad, no solo en Costa Rica. Sí, que es importante aquí mencionar algunos datos, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica en el año 2000 había alrededor de 250 mil personas adultas mayores, en 2025 se cree que ronden los 600 mil personas adultas mayores y para 2050 se calcula que habrá alrededor de un millón 300 mil personas adultas mayores. Entonces estamos hablando de un incremento importante, ¿verdad? Y no solo esto que conversábamos, es beneficiosa una ciudad amigable, una comunidad amigable para toda la población, pero es que cada vez va a ser más importante el porcentaje de población que requiere de estas condiciones, ¿verdad? Eso yo creo que es fundamental también para que entendamos el contexto de la necesidad de desarrollar este tipo de proyectos. Sí, también es relevante mencionar que en otros países, digamos en Europa, este envejecimiento poblacional se dio en un lapso muy largo de tiempo, de muchos años, entonces les dio tiempo de prepararse, de tomar medidas, nosotros vamos a tener este envejecimiento poblacional que va a crecer exponencialmente en 20, 30 años, entonces eso nos requiere, digamos que nos pongamos manos a la obra para generar soluciones que puedan garantizar la calidad de vida de esta población que está envejeciendo, que básicamente seremos nosotros, es nuestra generación. Y de alguna manera también, Exagra, podemos ver la referencia de estos países europeos que como bien decía Andrea, la situación fue más paulatina, pero nos pueden dar señales de lo que a ellos les ha funcionado y de repente que nos sirva para adaptarlo a nuestra situación, ¿verdad? Que precisamente eso es algo que te aporta la red. En la red puedes ver la experiencia de otros países y cómo la podemos trasladar al país, ¿verdad? Me parece muy relevante que además en los últimos años el país y los diferentes municipios se han interesado por participar y traer la iniciativa a sus cantones, a sus comunidades, e incluso a sus barrios. Esto aporta en pequeña escala a todas esas iniciativas y procesos y proyectos que necesitamos tener para que este envejecimiento sea más saludable y de mejor calidad de vida para cada uno de nosotros. Así es, y más adelante seguiremos conversando sobre ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores y también ver cómo desde nuestro propio contexto, como lo decía Alex Zaira, podemos aportar también a estos procesos de transformación y de construcción de condiciones para que las ciudades y las comunidades sean amigables con todas las personas sin importar su edad. Vamos a ir en la pausa, pero pronto regresamos con nuestras invitadas de estudio para seguir conversando sobre este tema, así que quédense con nosotros, ya volvemos. Estamos de vuelta en Nexos, el único programa de televisión costarricense especializado en promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy estamos conversando sobre ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores y son nuestras invitadas aquí en el set para hablar de este tema, Lex Zaira León, consultora nacional de la OMS y de la OPS y también Andrea Terán, directora de programas para la persona adulta mayor de la Fundación Yamuni Tabush. Y bueno, hablábamos de este concepto de ciudad amigable y de comunidad amigable que desarrolló la OMS, pero tuvo un enfoque inicial pensado más en zonas urbanas, ¿verdad? En grandes ciudades, en grandes urbes. ¿Por qué se dio de esta forma? Bueno, debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud en realidad está en Ginebra y esta visión era un poco más de tipo europeo, por decirlo así. Se fue ampliando durante los procesos de consulta a los países y se entendió que la realidad de los diferentes países es completamente distinta. La guía como tal que existe a nivel mundial, de hecho, ha sido adaptada en los diferentes procesos de cada una de las ciudades. Creo que cada vez se va a ir enfocando más en la necesidad propia de las diferentes zonas urbanas o rurales, según corresponda, y a las características de los países, ¿verdad? Pero en un inicio se formuló, se conceptualizó de esta manera porque queríamos realmente atender el entorno y quizás el enfoque fue más hacia el urbano y a las grandes ciudades que debían ser adaptadas al adulto mayor, pero la realidad es que la zona rural también debe ser adaptada, ¿verdad? La zona costera también debe ser adaptada. Entonces, todos los diferentes espacios van a ir transicionando a una mejor adaptación del proceso según sea la ciudad. Y también lo que mencionaba Andrea en el bloque anterior, de que en Europa ya son poblaciones más envejecidas que en América Latina y el Caribe, y que ese proceso se inició desde ahí, como decía Alexaira, ¿verdad? Entonces, también tiene ese sentido de urbe de las ciudades europeas en donde ya estaba sucediendo eso antes que aquí en América Latina. Sí, también sabemos que la urbanización es uno de los grandes retos, ¿verdad? Está creciendo vertiginosamente el tamaño de las ciudades, especialmente en los países en vías de desarrollo, al igual que el envejecimiento. Son dos retos que tenemos que enfrentar este siglo. Y también, pues, la población que vive en las ciudades está envejeciendo. Estas ciudades que están creciendo rapidísimo también tienen una población que se está haciendo mayor. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que todas esas miles de millones de personas que viven en los espacios urbanos van a tener una vida digna y decente y de calidad? Eso también. Y cómo ha sido ese proceso, porque al ser una iniciativa de orden mundial, ¿verdad? Se hace necesario que se realicen esas adaptaciones al contexto de cada país. En Costa Rica, ¿cuáles han sido los principales desafíos, verdad, para incorporar este concepto y este proyecto global a la realidad costarricense? Yo creo que más que un desafío ha sido una gran oportunidad para el país. En un inicio, la guía como tal de la Organización Mundial de la Salud fue adaptada a un manual país. Entonces, en este manual, por ejemplo, las diferentes áreas de acción que propone la guía mundial fueron adaptadas en cuatro grandes áreas de acción. O, sí, se adaptaron en cuatro líneas y dos enfoques muy específicos de participación social y comunitaria. Y a la vez se generó una caja de herramientas para que cada municipio que estuviera interesado en llevar la iniciativa a su cantón pudiera conocer el paso a paso de cómo generarla y quedara con bastante claridad todo el proceso para cualquier persona que quiera empezar a implementar la iniciativa dentro de la comunidad. Exacto. Así lo hemos trabajado, ¿verdad, Andrea? Sí, sí, sabemos que no existe una receta mágica y en temas de desarrollo social es imposible decir esta es la receta y la vamos a aplicar estandarizada en todos los lugares. Entonces, sí ha sido necesario, digamos, hacer los ajustes pertinentes para que sea algo, digamos, para operativizarla, ¿verdad? Para que podamos sacarla de la guía y del papel y llevarlo a los gobiernos locales, a los funcionarios y funcionarias que están liderando la implementación para que sea algo que realmente se pueda traer a la vida con alta calidad. Inclusive esa misma interacción con los gobiernos locales, con las personas de la comunidad, me imagino que son una fuente también de información y de realimentación sobre los ajustes que hay que ir dando en el camino. ¿Cómo ha sido también ese proceso? Porque ya hay varios años de implementación en Costa Rica, como decía Alex Aira, hubo como una pequeña pausa con Atillo que fue la primera ciudad que empezó a trabajar en esto, pero me imagino que esa misma interacción permite decir, bueno, esta es la ruta que hay que seguir. Sí, bueno, Atillo hace muchos años fue parte de su proceso piloto, ¿verdad? De el 2015 para acá se ha vuelto a integrar la iniciativa en diferentes cantones y ha sido muy interesante ver también el tipo de apoyo y requerimientos que necesita el municipio para llevar a cabo la iniciativa. Es importante aclarar que esta iniciativa no es, o la certificación como ciudad amigable no es cumplir ciertos indicadores o ciertos checks, ¿verdad? En una lista, no, no es así. Es más bien un proceso de participación comunitaria. Partimos por un interés político, sí, pero a partir de ahí viene una consulta comunitaria, una validación, una planificación, implementación y finalmente una evaluación del proceso para saber que este municipio es efectivamente saludable y es amigo de las personas mayores y pues estar respondiendo a esas necesidades, ¿verdad? Está siendo adaptado a su entorno. Y no sé si Costa Rica de repente tenga ciertos países o ciertas iniciativas que ya se han desarrollado que de repente podríamos decir, bueno, es un contexto similar o tiene ciertos factores que se asemejan a las necesidades ticas, no sé si hay un referente internacional o varios, ¿verdad? Que puedan también apoyar estos procesos. A nivel de la región de América Latina, en este momento hay 15 países que participan con sus ciudades en la iniciativa, a nivel de la red. Creo que nosotros hemos participado de espacios, por ejemplo, con Chile, en el que hemos identificado que algunas acciones tenemos en común. Exacto. Por ejemplo, hay un tema de transporte público que a nivel de la región se comparte. El tema de transporte público es muy importante y puede ser que haya una diferencia, por ejemplo, en lo que hay en Europa en este momento, ¿verdad? Es diferente el escenario. El tema de aceras, de movilidad de las personas mayores es otro tema que se puede compartir con los países de la región. Entonces, sí tenemos diferentes como aristas de acción en el que nos parecemos, pero creo que también la diferencia está en cómo cada ciudad atiende a esa necesidad del diferente cantón, las personas, ¿verdad? Cada ciudad tendrá su estrategia y la comunidad lo va a abordar de diferente manera. Así es, y en las redes sociales de Nexos usted encuentra muchos contenidos relacionados a la calidad de vida, en la vejez, al envejecimiento activo y a la inclusión de las personas adultas mayores. Así que le invito a que se dé una vuelta también por nuestros espacios en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Recuerde que usted nos encuentra como Nexos Canal 15. Ahora vamos a nuestra segunda pausa y pronto estaremos de regreso para seguir con esta conversación. Así que le invito a seguir con nosotros y participar también en nuestras plataformas digitales. Pronto estaremos de regreso. Nexos es una producción de 15 UCR que desde el 2003 promueve una sociedad más inclusiva. Si se acaba de venir a la transmisión le cuento que hoy estamos conversando sobre ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores y en nuestras redes sociales encontrará el inicio de esta conversación por si se acaba de unir para que se ponga al día con lo que hemos conversado. En Costa Rica el proyecto de ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores involucra a varias instituciones y organizaciones y nos acompañan hoy para hablar de este tema representante de la OMS y de la OPS en Costa Rica y de la Fundación Yamunita Bush pero también participan el Ministerio de Salud, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. ¿Cómo ha sido todo este proceso de adaptar las áreas clave? Porque había una propuesta de siete áreas clave desde la OMS y la realidad costarricense ha implicado una serie de cambios inclusive en estas áreas estratégicas. En realidad la guía original trae ocho áreas claves y a nivel nacional lo que hicimos fue agruparlas de una manera más estratégica quedando cuatro. Entonces tenemos un área de desarrollo urbanístico, desarrollo urbano, comunicación, otra de todo el tema de salud, de acceso a los servicios, participación social, comunitaria es un eje transversal de esta iniciativa a nivel país y tenemos también todo el tema de transporte, vivienda y demás agrupada en estas líneas. Entonces, ¿por qué de esta manera? Porque a la hora de generar los procesos comunitarios de consulta es mucho más sencillo poder identificar las necesidades de esta manera que teniendo ocho diferentes áreas de acción desagrupadas. A nivel de los planes estratégicos de trabajo, a nivel de la implementación de las iniciativas municipales y los diferentes insumos económicos que por sus partidas los municipios podrían dar, es mucho más factible trabajar con estas cuatro áreas de acción agrupadas que con las ocho que promueve o plantea la guía original de la OMS. Y Andrea, bueno, representa a la Fundación Yamuna y Tabús que se incorporó en el 2019, ¿verdad? A este proyecto. ¿Cuáles han sido esos desafíos de articulación, verdad? Porque como mencionaba, hay varios actores que han estado participando. Entonces, ¿cómo tocar estas puertas? Porque de repente hay ciertas organizaciones o instituciones que no consideran que son prioritarias, ¿verdad? De sus acciones para este tipo de proyectos. Sí, realmente ha sido un proceso súper enriquecedor. Nosotros estamos muy felices desde la Fundación Yamuna y Tabús de poder formar parte de este grupo de coordinación de la implementación de la iniciativa en el país. En el 2019 nosotros nos aproximamos a la OPS cuando nos dimos cuenta que existía esta iniciativa en el mundo y casualmente se nos alineó todo perfecto porque en el 2019 la OPS y el Ministerio de Salud estaban empezando a reunirse para revivir la implementación de la iniciativa en Costa Rica para ponerle, digamos, más fuerza. Entonces, nosotros nos sumamos ahí como uno de los aliados claves. Nosotros hemos financiado muchas de las intervenciones que se han hecho, de los procesos de capacitación y también hemos brindado acompañamiento cercano a tres de las 19 municipalidades que actualmente están implementando la iniciativa y realmente ha sido una experiencia buenísima, más bien seguir motivando a los diferentes actores de la sociedad civil organizada de establecer este tipo de alianzas público-privadas que al final logran ejecutar proyectos de alto impacto de manera muy efectiva. Entonces, muy contentos de colaborar con esto. Y no sé, Lexa, que mencionaba cómo agruparon esas áreas estratégicas y de trabajo, si hay algunos aspectos en los que Costa Rica tiene más desafíos que en otros, ¿verdad? O en los que se ha avanzado más que en otros, ¿cómo ha sido todo este proceso? Sí, yo creo que Andrea nos puede hablar muchísimo más en la implementación, pero definitivamente evidencia que transporte público, aceras, es de los principales temas que siempre en las comunidades surgen y es curioso lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Hay un tema importante que trabajamos aceras y transporte público pensando en la persona mayor, pero realmente aportan a toda la comunidad la facilidad de traslado de la persona joven hasta la persona mayor. Entonces, siempre es un tema que se toca en las consultas comunitarias y un desafío grande también para los municipios y para el país. Claro, y es algo que abordamos acá en el programa por las poblaciones de las que hablamos, del acceso universal, ¿verdad? De la accesibilidad universal para personas con discapacidad, para personas adultos mayores, pero también para una persona que tiene una incapacidad temporal, ¿verdad? Que tiene un yeso, que está usando muletas, o una persona que transporta bebés o un coche, ¿verdad? Al final nos beneficia a todos esta accesibilidad y la inclusión de todas las personas. Bueno, de hecho estamos dejando un elemento importante por fuera y es que la guía adaptada al país además tiene un enfoque importante en personas con discapacidad. Entonces, promueve toda la adaptación del espacio hacia las personas mayores, pero también tiene un enfoque de personas con discapacidad importante. Y también se ha trabajado y durante el 2021 se capacitó alrededor de 19 municipalidades sobre este tema, ¿verdad? ¿Cuáles consideran que son los principales aprendizajes de este proceso? Y antes de que me responda, Andrea, nada más quería mencionar a estas municipalidades, Cartago, El Huarco, Curridabad, Montes de Oca, Tibás, Mora, Heredia, Flores, Belén, Dota, Grecia, Zarcero, La Unión, Alajuela, Esparza, Orotina, Santana y Vázquez de Coronado. Entonces, si su cantón no está mencionado aquí, póngase las pilas, organizes en la comunidad para que también se pueda capacitar e implementar. Pero sí, ¿cuáles han sido sus principales aprendizajes, Andrea? Sí, bueno, tal vez nosotros empezamos a apoyar a tres ciudades de manera muy cercana en el 2019, pero después dijimos, ¿cómo podemos apoyar a todas las otras ciudades que están interesadas en implementar la iniciativa? Porque financieramente no es posible brindar un acompañamiento tan cercano. Entonces, realmente la experiencia de trabajar con estas tres municipalidades, lo que nos permitió ver es que existe una necesidad muy grande de capacitación y acompañamiento. No es nada más decirle a las municipalidades, tomen la guía, implementen la iniciativa, sino que lo que hay que hacer es estar ahí cerca de ellas para poder brindarles conocimientos técnicos, acompañamiento, buenas prácticas, incluso recursos, para que entonces sí podamos esperar que se va a dar una implementación de alta calidad. Entonces, a lo largo del año pasado estuvimos viendo con personas de las 19 municipalidades y con líderes y lideresas, personas adultas mayores de las comunidades y con personal del Ministerio de Salud hicimos esas capacitaciones mensuales a donde trabajamos temas de desarrollo urbano y adaptación de los espacios públicos hasta salud mental, comunicación, planificación de proyectos, política pública. Entonces, fue un proceso muy interesante y muy satisfactorio porque a lo largo de todas las sesiones, que eran sesiones largas de cuatro horas, el último miércoles de cada mes, tuvimos en todas las sesiones más de 150 personas conectadas. Entonces, eso nos hace ver que es un tema relevante y que le interesa a las personas, no solo a los gobiernos locales, sino también a los liderazgos comunitarios y las personas mayores. Entonces, la idea es poder continuar con estas capacitaciones este año para que ese acompañamiento sea continuo. Yo creo que esos son aprendizajes muy valiosos, ¿verdad? El entusiasmo también que tengan las comunidades por participar de estos procesos y vamos a seguir conversando de este tema la próxima semana con Lexaira y con Andrea, así que usted no se vaya a perder la edición de Nexos del próximo lunes, así que usted también, si tiene algún aporte que hacer, lo puede hacer en las redes sociales del programa. Les recuerdo que tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Nuestros espacios nos encuentran como Nexos Canal 15 para que usted nos acompañe y sea parte de esta conversación. Le agradezco muchísimo a Lexaira y a Andrea que nos hayan acompañado. Bueno, ya se quedan por acá para seguir conversando sobre este tema, ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Chau.